Residentes de colonia La Salamanda y El Mirador que perdieron sus viviendas durante los incendios de octubre del 2019 siguen luchando por reconstruir sus hogares. Sandra Baracamontes, vecina de la colonia El Mirador, comentó que fue gracias al apoyo de los mismos vecinos y la ciudadanía que lograron subsistir los días siguientes al incendio, además de que recibieron hace poco un apoyo de 120 mil pesos por parte del gobierno del estado para la reparación de 68 de las 114 viviendas afectadas. Logramos que el recurso bajara por 120 mil pesos. Este recurso de los 120 mil pesos se manejó en tres tantos, pues el primero fue de 25 mil y el segundo y el tercero creo que fueron como de 48 mil. Fueron 68 personas las beneficiadas, de las cuales yo aquí tengo la lista, aquí tengo los nombres, pero faltaban más porque como te comento eran 114 viviendas las afectadas. Sandra Baracamontes comentó que estos 120 mil pesos tardaron en llegar a un año. El recurso se liberó luego de que abordaron al gobernador del estado para exponerle que tenían ya un año esperando el apoyo prometido. Para diciembre de 2020 el recurso les fue finalmente entregado. Vino el gobernador ahora con lo que es el escorial y yo ahí hablé personalmente con él y le dije que pues por qué, el por qué o el motivo por el cual las demás personas no habían recibido ese beneficio de los 120 mil pesos. Y él me canalizó con Cipso y ella fue la que vino aquí a la casa, reunimos a la gente y pudimos lograr otro apoyo de 30 mil pesos. Lo acaban de entregar, tendrá, ¿qué será? Empezaron en el mes de diciembre, en el mes de diciembre empezaron a entregar. ¿Este diciembre pasado? Sí, en diciembre pasado empezaron a entregar el apoyo y parte de enero. El apoyo que nunca llegó fue el de la alcaldesa Zulema Adams. Señalan los vecinos que el Edil se presentó en varias ocasiones en las zonas afectadas para informarles que destinaría recursos del Fonden. Sin embargo, a más de un año de los incendios el apoyo de la alcaldesa no ha llegado. Comento, la presidenta vino y dijo que la entrega del apoyo del Fonden se iba a entregar en tres meses. Dicho apoyo nunca llegó. Cuando ella vino para acá, nos trajo a una diputada y fue la junta en Salamandra y que querían que les diéramos la lista. O sea, después de dos años venían por una lista. O sea... Los residentes de la Salamandra y El Mirador consideran que es una burla el que se les hayan prometido apoyos y no se los hayan entregado. Pues dicen, se trata del patrimonio familiar el que quedó prácticamente destruido. Para mí es una burla que no se levanten el cuello personas que ni siquiera vinieron a hacer nada por aquí, por Mirador y Salamandra, por la colonia. Y pues, ¿qué te puedo decir? Muchas personas que ayudaron en verdad. Y no fue el municipio. El municipio aquí no tuvo nada que ver. Nada hizo el municipio. Solamente venir y tomarse la fotografía y es todo. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.